Chiquitita Tu valor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarnos? Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya para si seguir andando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela quedar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabe muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita 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 dime por qué Tu alegría chiquitita Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarnos? Chiquitita sabe muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Tu alegría chiquitita Tu alegría chiquitita Tu alegría chiquitita Gracias por ver el video.